¿De qué hablamos cuando nos referimos al derecho internacional público? ¿Qué es el sistema interamericano y cuál es su impacto en la impartición de justicia? Para responder a estas y otras interrogantes, hoy nos acompaña Aline Cárdenas Solorio. Aline Isabel Cárdenas Solorio. Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana con estudios de maestría en Derecho Internacional en the Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tuffin, Medford, Massachusetts. Fue coordinadora del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Ha prestado sus servicios profesionales en Nueva York en la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas y en La Haya, Países Bajos, en la Corte Penal Internacional, donde desempeñó el cargo de oficial jurídico asistiendo a los magistrados de esta corte. En México trabajó en la Secretaría de Gobernación, en la entonces Procuraduría General de la República y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aline, bienvenida. Gracias, Ale. Qué gusto estar aquí. Es un gusto para nosotros. Cuéntanos, ¿qué es el Derecho Internacional Público? Bueno, pues el Derecho Internacional Público es el conjunto de normas, de principios que sirven para regular o para regir la conducta y las obligaciones de los estados que permiten una mejor interacción, una mejor cooperación entre naciones. Y básicamente, si nos vamos a la historia, esto empieza a nacer después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Liga de Naciones, después Naciones Unidas. Los estados empiezan a ver cómo relacionarse mejor, cómo crear obligaciones para todos, acuerdos, pactos, que ahora se traducen en tratados, que son estas obligaciones, pero que los tratados no son la única fuente de Derecho Internacional. Y eso creo que es algo muy importante. Está la Convención de Bienes del Derecho de los Tratados, que es como la piedra angular del Derecho Internacional, pero también están otras fuentes como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Y creo que hay que enfatizar eso, porque muchas veces cuando se habla de Derecho Internacional, se reduce al tema de los tratados. Bobbio decía que el Derecho Internacional y la expresión de este tipo de derecho era un signo civilizatorio. Y es muy especial que haya surgido precisamente el término de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos un poquito más de qué significa como fuente y esta clasificación que apenas tocaste sobre las distintas formas del Derecho Internacional Público. Bueno, y me gusta muchísimo la frase civilizatorio, porque además también hay que decir que no solo civiliza a las naciones, a los pueblos, sino que está basado en este principio de soberanía estatal. Entonces, si bien los estados se regulan a través del Derecho Internacional, rigen sus actuaciones a través del Derecho Internacional para cooperar mejor, para colaborar mejor, también está sobreentendido que tienen autonomía para regular sus propios asuntos internos. Ahora, sí, el Derecho Internacional es un Derecho civilizatorio, pero también es un Derecho vivo, es un Derecho en constante evolución, es un Derecho que se desarrolla a la fecha. Y creo que eso es una de las marcas o de los aspectos críticos de esta rama del Derecho. Este Derecho Internacional se expresa o surge de distintas fuentes, aunque regularmente concebimos, decías hace algunos minutos, a los tratados como la única. Cuéntanos un poquito más. Claro que sí. Bueno, voy a hacer referencia al artículo 27 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el que habla sobre todas estas fuentes de Derecho Internacional. En primer lugar, y no es que tengan una jerarquía superior, pero sí tienen mayor aplicación los tratados, como bien lo dijiste. En segundo lugar, está la costumbre internacional, que son las prácticas estatales, que los estados las hacen porque se consideran obligados por ello. Después está la jurisprudencia internacional, que viene aquí toda la labor de las Cortes y Tribunales Internacionales y la doctrina. Pero también es importante mencionar que existen los principios de Derecho Internacional y los principios son aquellos más aceptados por la mayoría de las naciones. regularmente pensamos en Derecho Internacional Público y pensamos en el sistema interamericano, pero es más amplio, ¿cierto? Sí. Cuéntanos. Cierto. Sobre todo en México, ¿no? Y esto no es coincidencia, no es accidente. Claramente los órganos del sistema interamericano, tanto la Corte como la Comisión Interamericana, han sido los órganos regionales que han tenido mayor influencia directa, por lo menos en la jurisprudencia de nuestros tribunales. Esto no quiere decir que sea la jurisprudencia internacional que tiene impacto, o con la única jurisprudencia internacional que tendría impacto en la labor de quienes ejercen la función jurisdiccional en México. Hay otros tribunales especializados, como, bueno, está la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, y ya especializados, por ejemplo, en penal internacional, está Ruanda, Yugoslavia, Cambodia, que si bien los criterios no son vinculantes para las autoridades mexicanas, sí pueden ser orientadores. Y de hecho, por ejemplo, hablando del derecho penal internacional, vemos que pueden ilustrar o dar luz al juzgador o a la juzgadora para que resuelvan casos, por ejemplo, en contextos de violencia, como es el de nuestro país, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual en un contexto similar. La verdad es que pueden ser muy ilustradores para la interpretación y aplicación del derecho. ¿Pueden guiar las decisiones del personal jurisdiccional? Totalmente. Y de hecho, no solo guiar, sino que ayudan mucho, son muy útiles para interpretar y aplicar no solo el derecho internacional, sino inclusive la legislación nacional. Profundiza un poco sobre principios, sobre algunos de los principios más ampliamente reconocidos del derecho internacional público. Bueno, uno de ellos es Pacta Sun Cervanda, que es esta obligación que tienen todos los estados de cumplir el derecho internacional de buena fe. Porque, como bien sabes, el derecho internacional no tiene un cuerpo o un sistema coercitivo. Se puede decir que sí es un derecho de buena fe porque los estados voluntariamente se comprometen a cumplir ciertas obligaciones, pero no hay quien esté detrás de ellos diciendo vas a cumplir. Otro, como lo decía, es este principio de soberanía estatal en el cual nadie se debe de meter a los asuntos internos de otro estado. Y eso es muy interesante. Otro de los principios, por ejemplo, hablando del principio de buena fe, es que no puedes invocar normativa interna para incumplir el derecho internacional. Entonces, ese, por ejemplo, también está establecido en uno de los artículos que todo internacionalista sabe recitar. Y eso sucede mucho, por ejemplo, frente a la Corte Interamericana. cuando dice, algún, alguien, algún estado dice no cumplí porque tengo mi constitución que dice esto, porque tengo mi legislación general que dice esto. Bueno, sí, pero no puedes hacer uso de tu legislación como excusa para incumplir el derecho. Me queda claro y profundizaremos sobre estos y otros temas en cuanto regresemos. Por ahora, vamos a una pausa. Estamos de vuelta. Aline, cuéntanos un poco más sobre el papel de la ONU en la producción de este derecho internacional público. Claro que sí, con gusto. Bueno, el sistema de las ciudades unidas generalmente es un mundo desconocido para los abogados en México. Generalmente, las personas que estudian relaciones internacionales se adentran a ese mundo, pero nosotros no. Y creo que es importante que le perdamos el miedo al sistema de la ONU, que conozcamos no solo la labor de las oficinas regionales, por ejemplo, o de los organismos y órganos que la conforman, sino también de sus instrumentos. Porque si bien algunos de ellos no son vinculantes, sí son orientadores, como bien lo decía, pero existen, se conocen, estos instrumentos se conocen como soft law en derecho internacional, y son resoluciones, declaraciones, opiniones consultivas, recomendaciones, que hacen los distintos órganos, como por ejemplo, para México, que es relevante. El Consejo de Derechos Humanos y su labor, la labor de los relatores especializados en materia de derechos humanos, está el examen periódico universal y sus recomendaciones que hace a países específicos sobre temas específicos. Y tenemos también inclusive los pactos que no constituyen tratados, pero que son estos instrumentos que son como acuerdos políticos, se podría decir, entre países, que si bien no terminan siendo vinculantes, sí van moldeando los estándares o principios internacionales, y eso no quita que en algún futuro esos terminen cristalizándose en un tratado internacional. Descríbenos un poco más la idea de soft law. Claro. El soft law, a diferencia del hard law, es este derecho que es, como lo decía, es un derecho orientador, es un derecho no vinculante, no obligatorio, se podría decir, pero como también lo dije anteriormente, resulta una carga política, una presión política para el Estado dar cumplimiento con esa obligación que si bien no firmó, no ratificó a través de un tratado, sí se obligó de alguna manera a cumplir. ¿Hasta qué punto es para la mayoría de los abogados un contrasentido esta idea del derecho soft law, que no es obligatorio? Claro, claro. Eso nos hace, un cortocircuito nos salta, ¿no? Pero, por ejemplo, aterrizándolo a las labores del Poder Judicial de la Federación. Si yo como juez, yo como jueza estoy resolviendo un asunto, cuando el soft law generalmente lo que hace es voltear a ver el soft law para identificar estándares o principios, como bien lo decía, que son los más altos estándares en materia de derechos humanos, es lo más avanzado que hay y me puede servir para interpretar y para aplicar, inclusive en mi legislación local, pero de acuerdo a los más altos estándares que, como lo decía, muchos de ellos empiezan siendo soft law y se terminan cristalizando en tratados que, pues, al final terminan siendo vinculantes, ¿no? Entonces, como quien dice, a veces el soft law va más a la vanguardia que el hard law. Descríbenos un poquito más sobre qué integra. Ya has hecho bastante al respecto, pero seguro nos serviría identificar por dónde empezar. ¿Cómo comienza una persona juzgadora a identificar el soft law y a emplearlo como una fuente? Claro. Bueno, la verdad es que la página, el portal de Naciones Unidas, es sumamente práctico, es muy amigable. Yo de verdad recomendaría echarse un clavado ahí y ver la fuente, porque ahí vienen absolutamente todas las declaraciones, las opiniones consultivas, las recomendaciones, y te vas adentrando a todos los órganos que ahí es un mundo, ¿no? O sea, ahorita mencioné solamente algunos, pero, por ejemplo, los relatores. Los relatores existen, relatores de libertad de expresión, de tortura, de derechos de las personas migrantes, de derechos de los pueblos indígenas, de educación. La verdad es que hay un sinfín. Y únicamente tal vez no suenan los que se han referido o han hecho informes sobre la situación de México. Por ejemplo, han estado muy presentes el relator de libertad de expresión, el relator de la tortura, pero no significa que la labor de otros relatores, por ejemplo, no sea relevante. Hay uno sobre magistratura, ¿cierto? Exacto, independencia judicial. Independencia judicial. Cuéntame un poquito cuál es la función de este relator. Bueno, los relatores especiales son expertos en algunas materias como esto, y lo que hacen es no solo monitorear, sino dar recomendaciones a los estados sobre las mejores prácticas en alguna materia. Entonces, en el caso de las recomendaciones que se le han hecho a México, hay algunas que están dirigidas exclusivamente al Poder Judicial o específicamente al Poder Judicial. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se le ha recomendado que adopte medidas para fortalecer el acceso a la justicia, para fortalecer su capacidad de proteger defensores de materia de derechos humanos, para mejorar, bueno, ya dije, acceso a la justicia, independencia judicial, combate a la corrupción, por ejemplo, y una mejor... En general, medidas para fortalecer la administración de justicia y para que haya un mayor respeto de los derechos humanos. ¿Está centrado en el tema también de política pública, un poquito de desarrollo de estas estructuras gubernamentales para la protección de derechos? Exactamente, y de hecho, mucho de lo que hacen estos mecanismos, no solo los relatores, sino también, por ejemplo, lo que mencionaba hace unos momentos, el examen periódico universal, que hace recomendaciones específicas, sirve precisamente para avanzar políticas públicas, pero aquí algo, un paréntesis muy importante, es que cuando se dice políticas públicas, se piensa en el Poder Ejecutivo. Y también hay políticas públicas al interior del Poder Judicial. Entonces, la verdad es que vemos cómo estos órganos de Naciones Unidas tienen un impacto real en la labor, no solo jurisdiccional, sino en el funcionamiento general de un poder, de un Estado. Qué interesante, Aline. Permíteme, por favor, unos minutos. Vamos a hacer una pausa. Los invito a ver la reseña de uno de los libros que pueden encontrar aquí, en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez. Desaparición forzada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Balance, Impacto y Desafíos, es la obra colectiva que muestra una mirada analítica, rigurosa y crítica de la desaparición forzada a la luz de la justicia interamericana. Reúne la experiencia de familiares, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, funcionarios de los sistemas interamericano, europeo y universal de derechos humanos, académicos y especialistas en el tema. En sus páginas se encontrarán relatos de búsqueda de personas desaparecidas, además de respuesta a interrogantes como, qué es la intervención o aquiescencia por parte de agentes del Estado y cómo se identifica una desaparición forzada. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Estamos de vuelta. Aline, cuéntanos un poco más sobre este examen periódico universal. Claro que sí. Bueno, es un examen que es un mecanismo dentro del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos que básicamente forma un grupo de tres estados que se encargan de monitorear y de realizar un informe específico al analizar la situación de derechos humanos de un país. En que termina, el informe consiste en recomendaciones muy puntuales para los tres poderes de un país. Y en el caso de México, aterrizándolo a la función de quienes ejercen la labor judicial, como decía antes, nos han hecho recomendaciones muy puntuales de temas de acceso a la justicia, impunidad, los defensores de derechos humanos y simplemente recomendaciones o sugerencias para que el país adopte y pueda tener una administración de justicia no solo más eficaz, más efectiva, sino también respetuosa de los derechos humanos. ¿Y cómo todo esto influye o cómo tendría que ser adoptado por los y las juzgadoras en este país? Claro. Bueno, creo que el papel de cumplimiento de las juzgadoras y juzgadores del derecho internacional, lo en concreto de estas recomendaciones, puede ser a través de dos vías. La primera es a través de esta adopción de medidas específicas para fortalecer el sistema como tal, pero también, por ejemplo, algo que yo creo que es muy importante subrayar es que los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la Federación, a través de su actuación o de la omisión, pueden inclusive generar responsabilidad internacional del Estado mexicano. Esto puede ser, por ejemplo, no solo resolviendo, interpretando y aplicando las normas, sino también, por ejemplo, resolviendo respecto a la actuación de una autoridad administrativa. Por ejemplo, una orden de desalojo forzado, una detención arbitraria. Puede ser también a la hora de interpretar una obligación internacional. Entonces, muchas veces se piensa que el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional solamente a través de las autoridades que conforman el Poder Ejecutivo y no es así. ¿Hay algún antecedente, algún precedente o algún caso del que quieras hablarnos en relación con esta responsabilidad de las personas juzgadoras en la aplicación del derecho internacional público? Claro que sí. Sobre todo, por ejemplo, ¿quién nos ha venido a decir que hemos incumplido esta obligación a través de nuestros juzgadores y juzgadores? La Corte Interamericana. Y no solo lo ha hecho con México, sino que lo ha hecho con muchos países de la región. Y es por el incumplimiento de un estándar, un principio o una obligación en materia de derechos humanos, por no apegarse a esta obligación. Por ejemplo, lo que sucede mucho o es muy común en el tema de los juzgadores y juzgadoras, es que no se apegaron a los más altos estándares en materia de debido proceso a la hora de resolver sus casos. ¿Cuáles son los grandes retos en el respeto y la aplicación del derecho internacional público, Aline? Claro, el derecho internacional público tiene muchos desafíos, porque como lo decía a lo largo de este programa, no existe en primer lugar un mecanismo que supervise su incumplimiento, tampoco existe este órgano centralizado que pueda ejercer coerción. Y también, aunque digamos, nos encantaría vivir en este universo utópico en el que digamos que todos los estados son iguales, pero vivimos en una desigualdad de poder entre las naciones, los estados. Y entonces, ¿qué sucede a veces en la práctica? Que hay estados que deciden, que optan por incumplir, se resistan a cumplir, o simplemente terminan denunciando, así se conoce que es salirse de un sistema, renunciar a un tratado, o también inclusive pasa que no reconocen la jurisdicción de un tribunal, de un órgano, y simplemente lo hacen a un lado. ¿Y cómo podemos, desde la capacitación, trabajar estos temas y profundizar en ellos? ¿Cómo podemos formar a las personas juzgadoras para conocer y aplicar mejor el derecho internacional público? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque creo que cuando cursamos la materia de derecho internacional público en la licenciatura de derecho, nos enseñan la teoría que es bellísima, pero no nos enseñan cómo aplicarlo. Y cómo aplicarlo me refiero no solo a saber dónde encontrarlo, porque muchas veces existen tantos buscadores, pero no conocemos ni siquiera qué órganos, qué cortes, qué tribunales, la labor de quién nos pudiera ser útil a la hora de, por ejemplo, en el caso de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la Federación, que pudieran hacer uso a la hora de resolver sus casos. Entonces, creo que la capacitación debería de centrarse en responder preguntas como, ¿qué es el derecho internacional? Pero más allá de eso, ¿dónde encontrarlo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Y cuándo aplicarlo? ¿Y cómo se aplica el derecho internacional público? ¿De forma muy breve? De forma muy breve, sirve para interpretar y aplicar el sistema jurídico mexicano, que obviamente no solo constituye las normas federales, normas generales, la Constitución, inclusive para interpretar los propios tratados que constituyen obligaciones para el Estado mexicano. Aline, el tema del derecho internacional público ha sido y seguirá siendo uno de los temas torales en la consolidación del Poder Judicial Federal. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ti, Ale, el gusto fue mío. Gracias también a todas, a todos los que nos han acompañado. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!